¿Quién eres en el corazón de Dios? Este es un tema que quería discutir desde hace mucho tiempo. Más adelante haré una serie más profunda, pero hoy solo tocaremos algunos puntos. Cuando alguien ha sufrido un trauma, ya sea abuso infantil, abuso sexual o abuso conyugal, la identidad de la persona sufre un gran impacto. Cuando más prolongado y grave es el abuso, más grave es el trauma. Más se daña la identidad. Nuestras mentes comienzan a creer que no valemos nada, porque si alguien no nos haría estas cosas horribles. Especialmente cuando el abuso apunta a tu entidad y te dice que no vales nada, que eres feo, que nadie podría amarte, etc. Con el tiempo comenzamos a creer que esta es una de nuestras realidades. Creemos que las mentiras y las mentiras se convierten en nuestras verdades. Estoy leyendo un libro muy bueno llamado Invencible. Las 10 mentiras que aprendes al creer con violencia doméstica y las verdades que te liberan. De Brian Martin es un libro realmente bueno y tal vez hablemos de ello en profundidad en otro momento. Hoy quiero concentrarme en cómo te ve Dios. Tal vez no creas en Dios o tal vez crea que Dios te ha abandonado o permitido que te sucedan estas cosas. Es natural caer de esta manera, pero la verdad es que Dios no hizo que sucedieran estas cosas. No estabas siendo castigado y no fue tu culpa. Vivimos en un mundo destrozado y las cosas suceden porque hay personas destrozadas en este mundo. El corazón de Dios se rompe cuando nos suceden estas cosas. Y Él está ahí para traernos sanación y esperanza de un futuro mejor. Luché con mi identidad durante años debido al abuso psicológico en familia, siendo drogado, violado y embarazada a causa de esa violación y sufrimiento, acoso y violencia doméstica. Creía que nadie me amaba y que no valía nada. Y cada vez que aparecía alguien, saltaba a la relación para demostrar que era amado y querido. Sin embargo, eso solo dejó una historia de relaciones rotas y abusos que, en mi opinión, demostró que no era digna de ser amada ni valía nada. Afortunadamente, a través de esto tuve una relación con Dios. Un día, mientras estaba en alabanza, en adoración, me topé con una canción llamada Gold Sign Young de Gil Wilson y luego otra llamada Gold Sign de Jane Johnson Vettel. Ambas son versiones ligeramente diferentes. Mientras cantaba estas canciones, tuve un momento en que me di cuenta de que Dios realmente me amaba. Me creó y me eligió. Más tarde estaba haciendo un estudio bíblico sobre la oración de Priscila Sider, llamado La Armadura de Dios. Y en una de las sensaciones, ella tocó el tema de la herencia y la identidad. Estos dos acontecimientos me cambiaron profundamente y comencé a darme cuenta de que necesitaba decir quién tenía derecho a definir quién era yo. Las personas que abusaron psicológicamente de mí con palabras feas tenían derecho a definirme. No. El hombre que me drogó y tuvo sexo conmigo tenía derecho a definir quién era yo. No. No. El hombre que me acosaba tenía derecho a definirme. No. El hombre que me cometió violencia doméstica contra mí tenía derecho a definirme. No. ¿Alguna de las personas hablaron mal de mí o que me traicionaron o me hicieron cosas horribles tenían derecho a definirme? No. ¿Quién entonces tiene derecho a definir quién soy? Podría ser que tenía derecho, pero no lo estaba haciendo muy bien. Así que esa no podía ser la respuesta. Finalmente llegué al momento en que me di cuenta que solo Dios podía definir quién era yo. Mientras estaba en esa sesión de estudio bíblico sobre herencia y identidad, sesión 6, el caso de la salvación. En el video Priscila llegó a la raíz central de mi entidad y luego cuando vi la lista de escrituras que tenía sobre la herencia y la identidad en Cristo, tuve el momento de revelación más relevante de mi vida. Dios crea, Dios que crea todas las cosas perfectas, me amó, me hizo salvo, me sanó y siempre estuvo ahí conmigo. Nunca me abandonó como lo hacía la gente. En ese momento me di cuenta que el único que tenía derecho a definirme era mi creador, Dios. Dios, una vez que tomé esta revelación y comencé a pensar y a orar sobre ella, la fuerza comenzó a creer dentro de mí. No pude, no puede describirlo, pero ese día tomé la decisión de creer solo lo que Dios dice de mí, quien Dios dice que soy. Aquí hay una breve lista de las dos páginas de escritura que Priscila incluyó en este estudio. Otro día quizás hagamos una serie sobre esto. Esto es lo que Dios dice que soy. Soy un hijo de Dios. Juan 1, 12. Tengo paz con Dios. Romanos 5, 1. Soy ayudado por Dios. Hebreos 4, 16. Soy condenado por Dios. Romanos 8, 1. Estoy completamente perdonado. Colosenses 1, 14. Soy tiernamente amado por Dios. Jeremías 31, 3. Soy irreprensible e irreprochable. Colosenses 1, 22. Soy elegido por Cristo para dar fruto. Juan 15, soy. Soy escogido por Dios. Santo y amado. Colosenses 3, 12. He sido completo en Cristo. Colosenses 2, 10. He sido adoptado como hijo de Dios. Efesios 1, 5. Esta es solo una muestra de los cientos de versículos en los que Dios nos comunica cuánto nos ama. Se preocupa por nosotros y quiere sanarnos. Soy elegido, adoptado, hecho completo, irreprochable, tiernamente amado, completamente perdonado, no condenado y soy ayudado y dado paz. ¿Cuándo fue que tuviste paz? ¿O se sintió amado, perdonado o aceptado? Te invito a leer las escrituras y ver quién dice Dios que eres y creerlo. Esta es la verdad. Las cosas que te dicen las personas que te lastiman no saben la verdad. Dios está ahí con los brazos abiertos, listo para recibirte, sanarte, amarte incondicionalmente. Él camina conmigo todos los días y cada día pienso en quién dice que soy. He decidido que Dios, mi amoroso Padre, es el único que tiene el derecho a definirme. Una de cada tres mujeres experimentando violencia doméstica en todo el mundo y aún más niños presenciando la violencia. La pregunta no es si te encontrarás con una víctima de violencia. La pregunta ante Dios es qué harás. Cuando te encuentres con ella, tú podrías ser la persona que salve una vida. Están llamados, todos estamos llamados a ser campeones de justicia. Quienes sufren violencia necesitan quienes los ama y quienes ni siquiera los conocen. Den un paso al frente y se acerquen a ellos para darles el valor de irse antes de que sea demasiado tarde. Ayúdanos a difundir estos mensajes. Suscríbanse a nuestro canal. Síganos en Facebook, Instagram, Twitter. Presiona el botón me gusta y la campana de notificación y comparte estos mensajes con otros. Nunca se sabe, solo con hacerlo podrías salvar una vida. Si eres víctima de violencia, escúchame. Eres valorado. Eres amado. Eres inteligente. Eres hermoso. Dios no quiere que sufras violencia. Él quiere que vivas libre de violencia en paz y tranquilidad. Hay una sola salida. No es tu culpa. El abuso no es amor. Si eres víctima de violencia, comunícate con alguien. Si encuentran en una situación peligrosa, llame a 911 para pedir ayuda. Si conoces a un niño que sufre violencia, infórmeselo a las autoridades. Llevamos meses hablando de violencia doméstica. Espero que estas enseñanzas te hayan sido útiles. Mi único deseo es que alguien que sufre violencia aprenda que hay una salida y que aquellos que encuentran víctimas sepan que puedan ayudar a alguien a salir del sufrimiento y alcanzar la libertad, el amor y la curación. En nuestro próximo episodio comenzaremos una serie sobre el abuso de personas mayores. Hasta entonces, Dios los bendiga.